Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Estad en vela porque no sabéis que día vendrá a vuestro Señor Comprended que si supiera el dueño de la casa que hora de la noche vendrá el ladrón Estaría en vela y no dejaría que abriera un boquete en su casa Por eso está también vosotros preparados Porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre ¿Quién es el criado filiprudente a quien el Señor encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Bienaventurado ese criado si el Señor al llegar lo encuentra portándose así En verdad os digo que le confiará la administración de todos sus bienes Pero si dijera que el mal sirvo para sus adentros Mi Señor tarda en llegar y empieza a pegar a sus compañeros Y a comer y a beber con los borrachos el día y a la hora que menos espera Llegará el amo y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los hipócritas Allí será el llanto y el rechinar de dientes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Podéis sentaros Pues hemos leído que hemos sido enriquecidos en todo En toda palabra y en toda ciencia Y esto es posible gracias a personas como San José de Calasanz Que se preocupó tanto por fomentar una educación cristiana El fundó las escuelas Pías ¿Pero qué es una educación cristiana? ¿Es enseñar muy bien matemáticas y filosofía y álgebra y literatura? ¿O es algo más? Pues es educar integralmente a la persona En quién es Para qué está hecha En las virtudes de la libertad y la responsabilidad del trabajo Es una labor muy importante Porque sin esa educación es fácil quedarse impregnados por falsos discursos Que prometen el oro y el moro Y que llevan al egoísmo Y llevan a la esclavitud Y llevan a muchas otras cosas Vosotros la mayoría ya sois mayores, sois padres Habéis incluso posible que seáis abuelos, seáis educadores Sabéis qué difícil es Porque educar no es simplemente impartir conocimiento Es saber llegar a cada persona Y saber sacar lo mejor de sí mismo Y eso requiere mucho amor Requiere mucha paciencia Requiere mucho sacrificio Requiere mucha ayuda de Dios Y esto que hoy se aplica a los educadores La iglesia dice Que en primer lugar y sobre todo pertenece a los padres Los padres, algunos, lo típico que se dice Mira, yo pago un dinero, lo llevo al colegio Y hay que me lo duquen Eso no es paternidad La paternidad se vive también en casa Dando ejemplo Y dedicando tiempo a amar a ese niño Para que se siente importante y aprenda lo que es Pero no solo a los padres Toda la iglesia es responsable de la educación católica de los niños Y por eso cada uno tiene que ver en qué puede ayudar Sea rezando, sea con limosna Sea pues que lo hace haciendo de catequista Y también dando ejemplo Todos somos responsables Que hoy haya niños Que sean educados en el respeto, en el amor, en la fe No solo como cerebritos Ni como robotitos que cumplen preceptos Sino como personas amadas por Dios Así que pidamosle al Señor Por los educadores Por los padres Por todos Que seamos fieles a ese deber Así sea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!